SEPULTURERO Como un buitre aguarda la hora en que el alma abandona el cuerpo Entre venas, rezos y llantos frío, el rostro fría la mano española Las calaveras, las calamaras, todos llevamos por dentro el ciclo eterno Las calaveras, las calamaras, todos llevamos por dentro el ciclo eterno SEPULTURERO Esperando que caiga un puerto va a ser dinero SEPULTURERO Esperando que caiga un puerto va a ser dinero Uraña, la macabra, la dueña de la guadaña Pelona de las mil mañas, al final nadie la engaña Más acá de la montaña SEPULTURERO Pero aguarda, algún día sabrá Las calaveras, las calamaras, todos llevamos por dentro el ciclo eterno Las calaveras, las calamaras, todos llevamos por dentro el ciclo eterno Las calaveras, las calamaras, todos llevamos por dentro el ciclo eterno Las calaveras, las calamaras, todos llevamos por dentro el ciclo eterno Sepulturero, esperando que caiga un muerto, va a ser duñero Sepulturero, esperando que caiga un muerto, va a ser duñero Sepulturero, esperando que caiga un muerto, esperando que caiga un muerto, esperando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!